Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente nos reencontramos y así desarrollar una sesión más en el curso de Lenguaje. Jóvenes, aquí les presento un conjunto de palabras, frases u oraciones. Por ejemplo, en la primera parte dice grande, pequeño. Pelota grande. Alto, bajo, grueso, delgado, línea alta y delgada. Y a continuación, por ejemplo, dice forma. Redonda, cuadrada, mesa redonda. Color, amarillo, rojo, azul, verde, coche rojo. Temperatura, frío, caliente, sopa caliente. Sabor, dulce, salado, ácido. Sopa, salada. Entonces ustedes se habrán dado cuenta de que acá hay palabras sombreadas. Por ejemplo, grande, alta y delgada. Redonda, rojo, caliente, salada. Entonces, si yo les pregunto a qué categoría gramatical pertenece, cómo se llaman, cómo se llaman estas palabras sombreadas. Y seguramente algunos de ustedes ya tienen la respuesta. O de repente la pregunta lo hice un poco difícil. O de repente la pregunta sería, cómo se llama esa palabra que modifica al sustantivo, porque pelota es sustantivo, niña también, mesa es sustantivo, coche es sustantivo, sopa es sustantivo. Entonces, cómo se llama esa palabra que modifica al sustantivo. Entonces, la respuesta ya lo tienen ustedes, ¿no? Se llaman los adjetivos. Los adjetivos. Entonces, hoy hablaremos sobre los adjetivos. El adjetivo. En general, el adjetivo es la palabra que determina y califica a los sustantivos. Ese es el concepto general. Pero hoy vamos a dar conceptos desde tres puntos de vista. ¿No? Criterio semántico, criterio sintáctico y morfológico. Semánticamente es la palabra que determina y califica a los sustantivos. Silla nueva, mesa grande, hombre latino, gran negocio. Aquí simplemente califica al sustantivo. Sintácticamente es el complemento del sustantivo en la frase nominal. Puede estar antepuesto o pospuesto al núcleo al que modifica. ¿No? Entonces, esto quiere decir que sintácticamente es el modificador del núcleo. ¿No? A ver, buenos estudiantes. Está modificando buenos estudiantes. Estudiantes buenos. También está modificando. La diferencia está que en la primera va primero el adjetivo, en la segunda después del sustantivo. Es el modificador del sustantivo. Morfológicamente es una palabra variable porque presenta los accidentes de género y número. Rosas rojas, lapicero azul. ¿Ya? Ese es el adjetivo desde estos tres criterios gramaticales. Estructura del adjetivo. ¿Ya? Vamos a ver la estructura del adjetivo. A ver, vamos a ver. Un ratito, por favor. Vamos acá. Listo. Ahora sí. El adjetivo es una palabra que presenta la siguiente estructura. Palabra. ¿Ya? Prefijo derivativo. Des. Lexema. Lo que nosotros llamamos raíz. Adapt. Adaptat. Sufijo derivativo o sufijo flexivo. ¿Ya? Olfema flexivo es lo que nosotros conocemos. ¿No? Isimo. 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 Entonces, la palabra que decía, desadaptadísimo. ¿No? Este es adjetivo, ¿no? Desadaptado. ¿No? La palabra desadaptada. Entonces, desadaptadísimo. El comportamiento del niño fue desadaptadísimo. ¿No es cierto? Esta es la estructura del adjetivo. Ya como cualquier palabra. ¿No? Un lexema o raíz que es invariable. Y a este lexema nosotros podemos añadir sufijos derivativos o flexivos. Así como también prefijos derivativos. Ahora. Los adjetivos apocopan. Apocope. Este fenómeno consiste en la supresión de uno o más fonemas finales de una palabra. Quitar. Suprimir significa quitar. ¿No? Ese es apocopar que significa quitar. ¿No? De uno o más fonemas finales de una palabra. Quitarle. Por ejemplo aquí. Bueno. Buen. ¿Qué cosa le he quitado? O. Malo. Mal. ¿Qué he quitado? O. Grande. Gran. Santo. San. Esos son calificativos. Apócritos. Apócritos. ¿No? Luego tenemos aquí. Mío. O mía. Mi. Tuyo. Tuya. Tu. Suyo. Suya. Su. ¿Sabes? Acá se ha quitado dos. ¿No? Dos fonemas. O palabras. ¿No? Por ejemplo aquí. Letras diría. ¿No? Acá por ejemplo se ha quitado. Tu. Se ha quitado. Yo. ¿No? Acá igual. Se llama posesivos. Mío. Tuyo. Suyo. Posesivos. Numerales. Uno. Un. Ciento. Cien. Primero. Primero. Tercero. Tercero. También se ha quitado. Fonemas aquí. Sí o no. Al final de la palabra. Ahora. Indefinidos. Alguno. Algún. Ninguno. Ningún. Tanto. Tan. ¿Ya? Entonces aquí también ha quitado. Al final. Por ejemplo aquí se ha quitado. La. O. Aquí se ha quitado. O también. Acá igual. Acá se queda. T. O. Tan. To. Eso se llama. Apocopar. Supresión de uno más. ¿No? De fonemas al final de una palabra. Acá están las palabras. Y acá se ha apocopado. ¿Sí? Seguimos. Adjetivos calificativos. Su nombre mismo dice. Adjetivos calificativos. Son las palabras que acompañan al sustantivo y que expresan o describen sus cualidades. Características o estados. ¿Ya? Clases fundamentales explicativos y especificativos. Es decir. Hay adjetivos calificativos explicativos y especificativos. Los adjetivos calificativos explicativos son los que expresan una cualidad propia de un sustantivo. Por lo general, suelen ir delante del nombre. Por lo general, suelen ir delante del nombre. Buenas, blancas nubes, oscura noche. Los estudiosos jóvenes, un manso cordero. ¿Ya ves? Acá van adelante. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pero también hay sustantivos adjetivos que van adelante. Entonces, eso va entre comas. ¿Ya? Ahora, especificativos. Es aquella que señala una cualidad o rasgo para diferenciarlo de otro sustantivo que lo tiene. Es aquella que señala una cualidad o rasgo para diferenciarlo de otro sustantivo que lo tiene. Ejemplo. La mujer morena. El niño ingenuo. El régimen democrático. ¿Ya ves? Entonces, aquí, simplemente que está haciendo especificativo. Está especificando, ¿no? Una cualidad, ¿no? Para diferenciar del otro. La mujer morena. Para diferenciar de mujer blanca, de repente. El niño ingenuo. Todo niño es ingenuo. El régimen democrático. Está especificando cómo es el régimen, cómo es la mujer, cómo es el niño. ¿Sí? Ahora vamos a ver grado positivo. Grado del sustantivo. Del adjetivo. Grado positivo. Simplemente menciona la cualidad tal cual en su forma, original. Ejemplos. Carla tiene una figura esbelta. Mario es inteligente. Pedro es honesto. Simplemente aquí está dándolo grado positivo. Grado comparativo. Establece una comparación de una cualidad entre dos seres. ¿No? Establece una cualidad entre, ¿no? Entre dos seres. Se expresan mediante tres formas. De superioridad. De comparativo de igualdad. Y comparativo de inferioridad. ¿Ya? Vamos a empezar por acá. De tres. Comparativo de inferioridad. Se expresa mediante las formas adverbiales menos que. Formas adverbiales. Para expresar el grado comparativo de inferioridad, se utiliza los adverbios, forma adverbio menos que. Ejemplo. Julia es menos esbelta que. Flor. Menos. Inferioridad. Santiago es menos observador que Roberto. Inferioridad. Comparativo de igualdad. Igual. Se expresa en formas adverbiales utilizando las formas adverbiales, ¿no? Discontinuas. Tan como, igual que. El amor es tan útil como el oxígeno. Igualdad. Cristian es tan inteligente como Jesús. Igualdad. ¿Ya? Igualdad. Ahora por acá. De superioridad. Se expresa mediante la forma adverbial discontinua. Más que. Superior. Más que. En la que más es el intensificador. Acá por ejemplo, dice. El cariño de mi madre es más dulce que la miel. Más. Acá está. Este es intensificador. ¿Ya? Intensificador. Que nos dice, ¿no? Más. Superior. ¿No es cierto? Jair es más alto que Tony. Más. De superioridad. Entonces, jóvenes. El adjetivo grado comparativo se da de tres formas. Inferioridad. Igualdad. Y superioridad. Ahora vamos al grado superrelativo. Esta es otra comparación. ¿No? Manifiesta la cualidad en el grado más alto y sumo grado. Más alto y sumo grado. Más alto. Sumo grado. Más alto. Acá por acá. Y sumo grado por acá. A ver. Se expresan mediante las dos formas. El superrelativo relativo. Da a conocer la cualidad en sumo grado. Con la particularidad de que el hablante establezca todavía cierta comparación. Aquí todavía hay cierta comparación. Ojo. El superrelativo. No. El superrelativo relativo. Relativo. Todavía hay cierta comparación. Es decir. Todavía hay superioridad. Por ejemplo. Cuando digo. Perú es el más hermoso de los países. Es el más hermoso de los países. Eso quiere decir que hay otros países que también que son hermosos. Diego es el niño más responsable. O sea. También hay otros niños responsables. Sí o no. Entonces esto. Yo puedo hacer una comparación superior a esto. Esa comparación se llama superrelativo absoluta. El hablante da a conocer la cualidad en sumo grado. Sin establecer absolutamente ninguna comparación. Esa es la diferencia. Absolutamente. Sin establecer ninguna comparación. Acá que dice. Particularidad de que el hablante establece todavía cierta comparación. O sea. En el grado superrelativo. Relativo. Yo todavía puedo comparar. Acá por eso. Perú es el más hermoso de los países. Y entonces. Hay otros países que también son hermosos. No es cierto. Diego es el más alto. O sea. Hay más responsable. Hay también otros niños responsables. Solo que aquí es. Diego y Perú son más. Aquí ya no hay otra comparación. El marañón es caudalusísimo. O sea. No hay superior que esto. Jairo es simpatiquísimo. No hay otro superior. Eso se llama superrelativo absoluto. Absoluto. ¿Ya? Absoluto. Un ratito, por favor. Ahí quedamos. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tenemos superrelativo absoluto y superrelativo relativo. ¿Ya? Entonces jóvenes. Acá por ejemplo. Yo puedo decir aquí. Yo puedo decir de otra manera. Muy caudaloso. Sumamente caudaloso. Tan caudaloso. Entonces utilizo los adverbios. ¿No? Muy caudaloso. Sumamente caudaloso. Tan caudaloso. Entonces también vale decir. No mencionar los superrelativos absolutos. Bueno jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido comprensible. Y si hubiese alguna duda. Pues en la tarde estaremos solucionando. Por favor les pido. Si hubiese una lectura o algo en el libro. Léenlo por favor. Léenlo. Así para poder terminar con el desarrollo de las actividades. ¿Sí? También el momento de enviarles este videotutorial. Les voy a enviar el link de la tarea número 3. Tienen 4 días de plazo alumnos. No vale de que tú recibes y me mandas al instante. Sin ni siquiera le repasar las diapositivas y los libros. Y sacan nota baja. Por favor. ¿Ya? Ustedes van a llegar a su correo. Y simplemente desarrollas. Abres el formulario. ¿Ya? Abres el formulario. Desarrollas. Y luego. Ahí más abajito va a salir enviar. Y me lo envías. Jóvenes. Hay alumnos que dicen. Profesor. Yo he entrado. Después cuando quiero entrar ya no. Jóvenes. Tú puedes entrar. A ver. Observas. Está tu formulario. Pero una vez que tú desarrollaste uno. Luego dices. Lo dejaste. Haré mañana. Ya no vale. Porque el sistema lo cerró. Si abres. Solamente no. Solamente para ver. Formulario. Y cuando empieces el desarrollo. Hágalo todo. Porque si tú lo dejas en la mitad. Luego vas a abrir nuevamente. No vas a encontrar. Porque el sistema ya cerró. Ya. Con esto recomendándonos. Por favor. Repasen el libro. Y nos encontramos en la tarde. Gracias. 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 Gracias.